Seguimos con las charlas. En esta oportunidad tenemos a Camila Daez, tester y emprendedora. Cami, todo tuyo. Bueno, gracias. Hola. Bueno, buenas tardes. Como dijo Lucas, mi nombre es Camila Daez, tengo 24 años y actualmente trabajo como QA, manual, y como emprendedora IPM. Y bueno, me gustaría contarles un poco de lo que es testing, de lo que es QA y algunos mitos o dudas frecuentes. Esta semana en LinkedIn, no sé si pudieron ver que hice un formulario de Google anónimo en el cual hice algunas preguntitas medio clave para poder entender la concepción de algunas personas en cuanto a lo que es el área de testing. Y también dejé un espacio para que realicen propias preguntas, sugerencias, algunas dudas o consultas. Una de las preguntas que hice, de hecho fue la primera pregunta, es ¿qué es testing y qué es QA? Si era lo mismo. Bueno, generalmente solemos mencionar testing y QA como una sola función. Pero son dos funciones bastante diferentes. Son dos perfiles distintos, digamos, pero están relacionados. Si buscamos el significado de lo que es testing, vamos a encontrar, así dicho vulgarmente, que es un proceso o sistema para encontrar y repetir o reportar errores. Si buscamos el significado de QA, nos dicen que es un conjunto de actividades que se usan para evaluar la calidad de cierto producto y garantizar el cumplimiento de las expectativas que se requieren. Entonces, ¿por qué los relacionamos? Bueno, básicamente porque el testeo requiere de un previo análisis y una previa evaluación. Y como QA prevenimos y como testers encontramos. Entonces, vamos a responder una de las primeras dos mitos o inquietudes que es muy frecuente escucharlo, que es la función del tester es encontrar errores. Bueno, es falso, bastante falso. Si bien los testers solemos encontrar errores, defectos o fallas, nuestro trabajo comienza en lo que es la revisión de la documentación y los requerimientos solicitados por el cliente. O sea, si antes no evaluamos la documentación para comprender el funcionamiento del software, la web o lo que se requiera, testear va a ser medio confuso empezar a evaluar el proyecto. Así que podemos decir que la principal función de un tester es el análisis y el aseguramiento de la calidad de lo que es ese análisis. Y no solamente la detección de errores. ¿Por qué? Porque gracias a este análisis vamos a prevenir y vamos a identificar bugs y vamos a ahorrar tiempo, plata, etc. Terminado esto o encaminado lo que es este principio, nos va a llevar a elaborar lo que se llama plan de pruebas. El cual nos va a servir para atender los objetivos de la calidad de un desarrollo y para poder definir aspectos como, por ejemplo, módulos o funcionalidades a verificar o tipos de prueba o los recursos con los que contamos, entre otros aspectos más. Así que esto más o menos serían algunos de los primeros pasos y luego comienza la tarea de generar esos casos de prueba y o los casos de uso. Para los que no saben lo que es un caso de prueba, es una condición ya establecida de cada uno de los pasos que debemos seguir para lo que es el testeo. Y en cada caso de prueba lo que vamos a definir es el contexto de la prueba o el ambiente, vamos a describir lo que es la acción, o sea, lo que vamos a realizar y el resultado que deseamos. Y un caso de uso no es lo mismo que un caso de prueba, sino que la descripción de lo que es el caso de uso tiene varias interacciones que llevan a un fin. Es decir, es donde detallamos los pasos a pasos de cada acción y planteamos todos los escenarios posibles. Encaminado más o menos, o terminado esto, como que ahí empieza el juego, ponele, ¿no? De lo que es empezar a testear. No es tan sencillo porque, bueno, antes siempre tenemos que preparar los entornos, los ambientes, etc. Bueno, espero no haberme olvidado de ningún detalle. Por favor. Entonces, dicho esto, los testers o QA no sirven solamente para buscar y encontrar errores. Es un poco más complejo. Hasta acá estamos bien, ¿se entendió? ¿O fui muy rápido? Si voy muy rápido, porfa, avísame. Muchas veces también nos vamos a encontrar con, no sé, personas que nos van a asustar un poco, más que nada, esto lo digo para quienes quieran empezar a trabajar de esto, más que nada con los requerimientos o las peticiones a la hora de empezar a testear, pero yo creo que con práctica y atención como que se vuelve divertido, se vuelve dinámico y se puede. Una de las primeras ideas o de los primeros mitos que tenemos que sacarnos la idea de la mente es Testear no es para todos o yo no puedo hacer testing porque tal cosa. Yo creo que, no me quiero poner filosófica, pero cualquier persona puede realizar sueño, tarea, objetivo que se proponga. Y una de las primeras, de una de las preguntas que hice en el formulario, que compartí como dije antes, fue ¿qué es para vos o qué es para uno lo más importante de trabajar en este área, no? Y tuve respuestas como, por ejemplo, no sé, buen salario, buenos horarios, saber usar herramientas, saber algún lenguaje de programación, etcétera, que claramente estuvieron muy bien con las respuestas y está buenísimo todo esto, pero yo creo que el fuerte principal para empezar en este área a trabajar son nuestros soft skills, como por ejemplo, no sé, la capacidad de análisis, la perseverancia, la paciencia, las ganas de aprender, entre otros muchos soft skills. Y sabemos que esto no es fácil a veces, pero cuando deja de ser fácil es ahí donde tenemos que perseverar, y seguir intentando, ¿no? Entonces, cuando deja de ser fácil, también tenemos que enfocar nuestra energía en aprender y evolucionar, y ahí empezar a solucionar, ¿no? Tanto en testing como en la vida, digamos. Si bien testear requiere de muchas habilidades y conocimientos, yo creo que día a día vamos a ir adquiriendo lo necesario para perfeccionarnos y mejorar, así que una de las cosas más importantes, tanto como para ser analista, CUA o tester, y para todo, es no frustrarnos. Después, otra cosa bastante común que se suele escuchar, o al menos yo escucho, es, bueno, la frase, si está testeado está libre de errores, bueno, no, no siempre. A veces testear resulta interminable, claramente se busca detectar el mayor número posible de defectos, pero es raro que un proyecto esté 100% libre de bugs, aunque se hayan evaluado todos los escenarios, a veces podemos seguir encontrando algunas incidencias o resultados no deseados aún implementado el proyecto. Así que, nada, no se frustran, es una buena oportunidad para analizar y seguir evocándonos a ese proyecto y seguir aprendiendo un poco más sobre ese proyecto también. Hasta acá estamos bien, voy rápido, me avisan, por favor. Voy a pasar la diapos. Vamos bien, Gabi. Vamos bien, dale. Banqueme un chiquitín. ¿Qué quiero pasar la diapos? Bueno. Otra de las preguntas que me hicieron es... Si testear no es aburrido. Bueno, no, no es aburrido. No es aburrido, igual yo creo que esa pregunta es bastante personal y depende de uno, así que no... Para mí no es aburrido, al menos les puedo decir. Pero lo copado yo creo que de ejecutar y de testear siempre lo mismo es que en cada ejecución vas a encontrar algo distinto, siempre vas a encontrar algo diferente. Así que para mí no es monótono, pero bueno, depende de uno y depende también de cuánto te guste esa tarea. Y en ese momento, cuando todo se vuelve medio aburrido, es ahí un buen momento para usar la automation, la automatización. Y hablando de automatización, me encantaría aclarar una duda que tienen bastantes personas, que es si se automatiza o si se automatizan las pruebas, va a haber menos testers manuales o los mismos testers van a quedarse sin trabajo. Y me gustaría decirles que no, que no es tan así. Lo primero que me gustaría decirles es que automatizar una prueba es realizar la prueba manualmente una sola vez y registrarla en un script tipo macro con algún lenguaje de programación o con alguna herramienta. Y poder ejecutar esa prueba miles de veces para chequear algún cambio en la funcionalidad o si se corrigió algo para volver a chequearlo y no tener que repetir la prueba mil veces manualmente. O sea, es una gran ventaja y de verdad que ahorra muchísimo tiempo. Anteriormente tuve la posibilidad de trabajar con automation en un robot, en un ERP y la verdad puedo decir que es muy útil, si bien ahora trabajo como manual, la verdad que la automation es muy útil. Y si bien yo lo hacía desde un script en un robot, tenés bastantes herramientas conocidas, por ejemplo, no sé, Selenium, seguramente escucharon y bastantes más. Dicho esto, a lo que voy es que ninguna automatización de pruebas va a reemplazar todo lo que es el proceso, por ejemplo, de lo que es la planeación, no sé, un análisis de requerimientos, diseños o implementaciones. Mejor dicho, la automatización nos va a complementar todo nuestro laburo, por lo tanto no va a reemplazar personas, al menos por ahora, eso es lo que sabemos. Así que nada, no se asusten. O sea, esta herramienta lo que nos va a hacer es como liberarnos de tareas repetitivas y nos va a ayudar a ganar tiempo. También podemos, con lo que es la automatización, eliminar un poco de lo que es el error humano, ¿no? O sea, hacemos las pruebas un poco más fiables, este es el concepto de fiabilidad, le dicen, al no tener que repetirlas constantemente de manera manual. Si bien es un tema bastante amplio, hicieron bastantes preguntas, quisiera ir como cerrando o comentándoles, ¿viste? Con algunos tipos de testing o con algunas ideas que también me preguntaron muchísimo, porque la palabra como testing es muy grande, más o menos ya se habrán dado cuenta. La verdad que es un área muy amplia y hay distintos tipos de pruebas, ya sean de pruebas o de performance. Y claramente una sola persona, bueno, ojalá que sí, pero es muy difícil que una persona se aboque o se dedique a realizar todas las pruebas de testing, porque es muy amplio la verdad. Así que, por ejemplo, como tipos de pruebas, podemos encontrar, no sé, pruebas funcionales o pruebas de caja negra o black box, le dicen, que en estas pruebas, básicamente lo que se chequea es el comportamiento del sistema o del componente a implementar. Después tenemos pruebas no funcionales, que acá vamos a medir cómo es que el sistema funciona, sus capacidades, su desempeño y dentro de este tipo de pruebas vamos a encontrar pruebas de carga, de volumen, de configuración, de usabilidad, de pruebas de seguridad. También vamos a encontrar, o sea, todas las que serían pruebas de performance. Por ejemplo, también están las de estrés, las de capacidad, de pentest, donde el punto no es encontrar errores, más bien es chequear el comportamiento o la vulnerabilidad o el funcionamiento para potenciar o mejorar la calidad de funcionamiento, digamos. Después tenemos las pruebas estructuradas o de white box o de caja blanca, donde se revisan los componentes y la integración de esos componentes. Después tenemos, no sé, pruebas de regresión, que son las pruebas que realizamos luego de haber hecho pruebas. Es decir, yo estoy haciendo una prueba y en esa prueba encuentro un error, yo ese error se lo voy a reportar, digamos, al desarrollador en este caso. Y cuando el desarrollador, si bien él también lo prueba, me lo pasa, eso corregido, yo le voy a hacer esa prueba de regresión. Es decir, lo voy a volver a probar por las dudas y para confirmar que esté realmente libre de errores. Y también hay un tipo de testing que se está usando mucho, seguramente lo conocen, que es la metodología Agile, que es una metodología de desarrollo iterativo, donde los requisitos van a evolucionar a través de la colaboración entre el cliente y entre los equipos. Esta metodología igualmente está basada en su patrón de normas, pero bueno, no nos vamos a ir por las ramas, pero bueno, es bastante conocida y últimamente se está usando mucho. Bueno, me gustaría saber más o menos hasta acá qué les parece el área de testing, qué les parece el área de CUA y qué piensan. Me gustaría también aclarar que un tester no labura solo, sino que también labura con los desarrolladores y tanto con el cliente, hace como un nexo, también es un poco ser manager del proyecto que te toca, porque casi siempre se labura por proyecto y que no es solo, como dicen, o encontrar el error o buscarlo o intentar arreglarlo o no. O sea, siempre se trabaja en equipo y ojalá que a la hora de trabajar listo que un equipo copado, en el que realmente puedan laburar bien. Y nada, espero haber podido resolver algunas de sus cuestiones o las dudas que tenían con respecto. Y bueno, me gustaría generarles más dudas, porque si esto les genera más dudas o ganas de saber más, es porque realmente les interesa el tema y tienen ganas de hacerlo. Y si bien hubo bastantes preguntas que me quedaron sin poder responder, dado que mucho no me da el tiempo, traté de responder las preguntas más repetitivas que hicieron en esta encuestita. Pero bueno, nada, si quieren hacerme alguna consulta, si necesitan, no sé, asesoramiento, no sé, con lo que pueda, me encantaría ayudarlos. Y si no puedo ayudarlos, bueno, nada, hacerlo o intentar investigar juntos a ver qué se puede lograr. Bueno, están mis redes ahí, más que nada mi LinkedIn es Camila Daez. Y realmente, nada, si necesitan ayuda, si necesitan también cómo empezar a buscar laburo o cómo empezar a formarse, me pueden escribir tranquilamente y me encantaría ayudarlos con mucho gusto. Así que nada, muchísimas gracias por el espacio que me dieron y me gustaría volver a charlar pronto, más que nada las dudas que quedaron sin despejar. Pero bueno, nada, espero que les haya gustado. ¡Hola! Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.